Vamos con nuestro otro móvil. Carolina, adelante en el centro, dale. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con dos de los integrantes de un grupo que es muy querido por nosotros, porque ha estado en muchas temporadas de Villa Carlos Paz, y también, obviamente, nuestro piso en Reiterás Oportunidades, que son los QV4. No han venido a visitar, pero bueno, por un tema que les gustaría estar acá, ¿no? Que es una situación personal que les está pasando a ellos en el ambiente de ellos, ¿no? En el ambiente artístico. Chicos, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias ahí en el piso, Lagarto, toda la gente. La verdad que sí, nosotros tratamos siempre de llevar buena alegría, buena onda, y bueno, en este caso nos toca hablar de algo muy difícil, que es algo que estamos viviendo hace ya cinco meses, de haber encontrado supuestas estafas por parte de la productora, Cano Productores, más específicamente de parte de Javier Starico Müller y Juan José Nicolás Sánchez. Bueno, esto nos tiene frisado hace cinco meses, pero ya está todo presentado en la justicia con una demanda penal, y otra demanda por el tema del nombre. Otra sorpresa que nos llevamos con toda esta situación. Lagarto, los chicos nos escuchan. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y en qué consiste la estafa. La segunda parte me doy cuenta que seguramente le habrán registrado a nombre de ellos el nombre QV4 que le pertenecía a ustedes. Exactamente. Y la otra parte de la estafa que es una estafa económica. Exactamente, sí, bueno, con toda esta situación, la productora mensualmente tiene que presentar las liquidaciones de todo lo que se trabaja, y no nos quiso presentar las últimas, estuvimos casi tres meses sin comunicación telefónica, bueno, obviamente empezaron las cartas de documento, nos hicimos presentes en el domicilio legal, y tampoco presentaron las liquidaciones. Así que bueno, todo esto se llevó a la justicia penal con pruebas, tenemos pruebas de doble facturación. Doble facturación, ¿qué quiere decir que habría una facturación para ellos y otra que le presentaban a ustedes, distinta? Exactamente, digamos, facturas paralelas. Nosotros no entendemos mucho de cuestiones legales, pero lo que nos dijeron es que es la maniobra más común en la estafa, son las dobles facturas. Daniel Agustín, buen día. ¿Cómo estás? ¿Por qué no está Gustavo en este reclamo? No, bueno, en realidad ya Gustavo desde noviembre nos había avisado de que se iba a alejar de QV4 por cuestiones personales. Con Gustavo está todo bien, nos une años de amistad, pero bueno, fue una decisión que respetamos, y enfrente de toda esta situación de tener que armar la nueva imagen de QV4, nos encontramos con esta desagradable noticia. Bueno, y esto está, nos dicen ustedes que está en tribunales, ya decir que hay una denuncia formal planteada por estafa, podemos decir, no nos interesa el monto exacto, pero ¿un monto importante de dinero? Sí, por supuesto, pero ¿cómo están? Hola, lagarto. Bueno, más que importante, nosotros creemos que el dinero es importante, pero ¿te imaginas? Son 8 años de haber estado trabajando con esta gente, y donde nosotros confiamos plenamente en esta gente, así que bueno, ahora por ejemplo nos estamos dando con la situación de que hablamos con los diferentes lugares que nos contratan, y en cada lugar en el que hablamos ha dejado un tendal el muchacho este. Así que es importante la suma, pero es más importante lo que hicieron, ¿no? Nosotros somos respetuosos de la justicia y hablamos de una supuesta estafa, pero tenemos todas las pruebas que nos brindaron los lugares donde actuamos, los municipios, así que tenemos la factura, el ticket del banco, tenemos todas las pruebas, por eso es que nos presentamos a hacer esta denuncia. ¿Y cómo detectaron estas irregularidades ustedes? ¿Cómo fue, digamos, el punto de inicio, o la punta del ovillo, digamos, para que ustedes puedan hacer este reclamo? Bueno, ¿te imaginas, Baca, después de 3 meses de no trabajar, de no tener comunicación con ellos? Nuestro abogado, Ignacio Arrigoni, nos dijo, bueno, muchachos, traten de llegar a los últimos trabajos, que son los que faltan constatar los números, así lo hicimos, la gente se manifestó de manera muy generosa, se puso a disposición de nosotros y de la justicia, y nos mandaron todo, bueno, todas las copias, ¿no? Los originales lo tienen en ellos, hasta que la justicia crea pertinente que lo tienen que llevar. Y así las cosas, ustedes, también con el tema del nombre QV4, que también está en disputa, y en esta situación tan delicada, ¿cómo continúan su carrera? Mira, antes que nada... Antes que nada, nosotros somos QV4, más allá del trámite, porque también hay otro juicio aparte por el tema del nombre, para recuperar el nombre, nuestro nombre. Nos decía desde el estudio Arrigoni, nuestro abogado, nosotros llegamos a esta producción en el 2006, y tenemos pruebas suficientes como para demostrar que QV4 viene de mucho antes, ¿no? Nosotros habíamos sido 2004 ganadores del Faro de Oro, un problema que se da en Mar del Plata, en el 2005 fuimos nominados estrella de Mar del Plata, así que bueno, y tenemos un millón de pruebas para demostrar que nosotros somos QV4. ¿Pero están trabajando actualmente ahora? No. ¿O desde que perdieron contacto con los productores no están pidiendo contrataciones? No, pero por eso estamos acá. En realidad, nosotros estábamos hablando con Caro, que la conocemos desde que arrancamos acá, y le decíamos, nos duele, nos molesta, no nos gusta estar sentado hablando de estas cosas, pero por el otro lado, te imaginas, tenemos familias, tenemos hijos, hace cuatro meses y medio que no trabajamos y no vemos un peso. Pero esta gente se interpone en todo el camino, porque claro, la gente llama para contratarnos, los llaman a los teléfonos de ellos. Tienen una página en el Facebook que está a nombre de QV4 con teléfonos de ellos. Y bueno, todo eso se va a ir resolviendo, obviamente, a medida que vamos avanzando con el tema del nombre. Pero por el momento no tenemos trabajo. No, no, quiero aclarar, disculpen, que ya estamos habilitados para trabajar, porque el haber hecho todas las presentaciones en la justicia, tener todas las pruebas, ya tenemos las habilitaciones para que la gente se comunique con nosotros, entre a la página de QV4 oficial y pueda llegar a nosotros. De hecho, ya mucha gente está hablando. ¿Y cómo era la relación comercial con la empresa? O sea, ¿ustedes eran empleados de la empresa o eran artistas que trabajaban con una empresa que los representaba? Mirá, vos sabrás, Lagarto, que tenés mucha experiencia en esto, que los artistas somos bastante desvolados en estas cuestiones, vivimos nuestra cabeza en otra cosa y hemos cometido errores, igual que muchos otros. Cuando nuestro abogado vio el contrato, dice, esto es cualquier cosa. Es un contrato leonino, pero lo puntual es que había una situación de exclusividad que obviamente no estuvo cinco parados, pero como te repito, el contrato quedó resuelto, ya no nos une nada con esta persona más que dirimir todo esto en la justicia. ¿Esta productor es de Córdoba, Agustín, o es de Carlos Paz? Es de Córdoba, Cano Producciones. Pero yo no entendí la... ¿Ustedes tienen relación de dependencia? Teníamos. Claro, hay un reclamo laboral por parte de ustedes. Claro, nosotros hasta noviembre, diciembre del año pasado y durante todos los años anteriores, tuvimos una suerte de empleados, si les querés llamar de alguna manera, donde recibíamos un dinero mensual, ¿se trabaje o no se trabaje? A partir de este año, precisamente de marzo, pasamos a ser socios del productor, donde se dividía el 50% productor y 50% para nosotros. Y eso nos habilita a nosotros a que mensualmente él tenga o deba mostrarnos una rendición de cuenta, que por ese es el problema. Más allá, por eso nosotros hablamos de una supuesta estafa, obviamente, por respeto a la justicia. Nosotros tenemos todas las pruebas y sabemos de que es así. Pero ellos no nos mostraron jamás, le mandamos tres cartas de documento para que nos hagan la rendición, no nos contestaron ninguna. Fuimos con un escribano al lugar para que nos muestren la rendición, no nos mostraron. Ahora, delante del escribano público dijimos que le damos 24 horas para que nos muestren la rendición, no nos mostraron, entonces no nos quedó... Es decir que ustedes reclaman por estos seis meses que tenían como socios de la productora, no hay un reclamo laboral anterior. No, no, no. Es un reclamo de a partir de que somos socios y a partir de este año. ¿Y por el nombre? ¿Y por el nombre? Obviamente, obviamente por el nombre. Son dos causas diferentes, ¿no? El nombre viene encaminado, eso se lo va a tramitar en Buenos Aires porque ellos hicieron la inscripción en Buenos Aires. Está bien. Bueno, ojalá que lo puedan resolver favorablemente, qué sé yo, y que sigan trabajando. Y que puedan volver a laburar, que no es importante. Y que puedan volver a laburar. Y la próxima vez poder llevar un poco de alegría, que es lo que nos gusta, es de lo que vivimos, creemos que es lo que queremos hacer en la vida. Así que nada, a darte las gracias a vos, a toda tu gente, a Silvana también que se puso en comunicación con nosotros, la verdad que muy agradecida. Bueno, muchas gracias. Lagarto, queremos decir a la gente, disculpa un minutito más, que visiten nuestra página de Facebook, que es lo único que tenemos habilitado ahora. QV4 oficial está la cara de nosotros, de estas dos lindas personas. Ah, también. Esos lindos perfiles. No estamos haciendo humor, muchachos, no sé por qué se ríen en el piso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.